Esta tarde desde las 16 horas, Ecuador se jugará el todo por el todo enfrentando al representativo de Perú en Goiania en un partido en el que tiene prohibido perder o empatar para tener chances de llegar a los cuartos de final de la Copa América atravesando el peor momento del ciclo de Gustavo Alfaro al frente de la selección registrando hasta ahora 4 partidos al hilo sin victorias, un empate y 3 derrotas La tri disputa hoy una final contra Perú para mantener opciones reales de seguir con vida en la Copa América Para este partido, Gustavo Alfaro haría variantes en el arco y del mediocampo al ataque para así poder corregir errores y según lo que ensayó este martes, Alfaro se la jugaría por darle titularidad a dos jugadores naturalizados que cumplirían su primer partido jugando de arranque con la tricolor Los argentinos, nacionalizados ecuatorianos Hernán Galíndez y Damian Díaz El posible once de la tri, en el arco Hernán Galíndez, en defensa Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Incapié y Pervis Estupiñán en el mediocampo Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Damian Díaz y Ayrton Preciado y en delantera Leonardo Campana Perú llega al encuentro luego de una valiosa victoria frente a Colombia por la fecha 3 de la Copa América El equipo dirigido por Ricardo El Tigre Gareca sumó sus primeros 3 puntos ante la selección cafetera y buscará otro triunfo este miércoles ante Ecuador El posible once de Perú, en el arco Pedro Gallese, en defensa Aldo Coroso, Cristian Ramos, Alexander Kalen y Marco López en el mediocampo Renato Tapia, Josimar Yotun, André Carrillo, Sergio Peña y Cristian Cueva y en delantera Gianluca Lapadula Con relación a la última jornada, Ecuador se jugará su destino ante la local Brasil el domingo 27 desde las 18 horas Perú en cambio chocará el mismo día y a la misma hora contra Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!